Con mucho gusto estamos recibiendo a Ricardo Gil Iribarne, ustedes le conocen bien, es el anterior presidente de la JUTEP, JUTEP que volvió a estar en la escena pública informativa atravesada por algunos debates. Bueno, la trazabilidad de la JUTEP nunca ha estado de todo calma, si una medición pueden ser los debates, los cuestionamientos, me resulta además muy gracioso ver cómo da la sensación que quienes antes decían, y estos quienes son, qué rol cumplen, parece que ahora son los que dicen, la JUTEP, 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 JUTEP. Me da alegría, porque sería que de alguna vez por todas entremos a valorar la importancia que esta tiene, pero como aprendí hace algún tiempo, ya me lo dirá Ricardo, no hay políticas públicas sin recursos, y dar o no dar recursos a una política pública da cuenta también de la importancia que esta tiene según tu mirada. Así que recibimos a Ricardo Gil Iribarne, buen día y bienvenido, Ricardo. Hola, buen día Alejandro, un gusto como siempre. Quedé un poco preocupado porque en el marco de, bueno, el informe que dio a conocer JUTEP a propósito de la construcción del Antel Arena, he escuchado algunos comentarios tuyos que de verdad me producieron cierto desasosiego porque yo soy de esos, hablo como ciudadano que empezó a valorar la importancia de la JUTEP, y en ese contexto hay una frase textual tuya que necesito que nos la aclares. Esto es un golpe casi definitivo a la JUTEP. ¿De qué estás hablando exactamente y por qué esta mirada tan pesimista acerca de un instrumento que procura transparencia y por lo tanto mejor calidad de la democracia? Mira Alejandro, creo que también podría decirte que es la crónica de una muerte anunciada. Cuando yo renuncié a la JUTEP el principio del año pasado, además de un hecho formal que era que estaba solo en el directorio y por lo tanto no podía tomar ninguna decisión y no tenía ningún sentido seguir ahí, yo señalé en mi nota de renuncia y en algunas entrevistas que el hecho de que el cambio de autoridades de la JUTEP coincidiera con el cambio del gobierno nacional, cosa que nunca había pasado, y el hecho de que oficialmente se dijera que se asignaban las cuotas a los partidos políticos, o sea, se incluyó en el reparto de cargos cuotificados que se hacen cuando asume un gobierno, señalé que eso me parecía un retroceso muy importante porque de alguna manera metía la política partidaria dentro de la JUTEP. Por supuesto el sistema nunca fue perfecto, por supuesto siempre pasó que los integrantes estuvieran de alguna manera un perfil político conocido, pero nunca, y especialmente en el caso nuestro, los tres directores estuvimos allí sin que nuestros partidos nos hubieran designado o sin que estuviéramos vinculados formalmente a un partido, etc. Yo nunca hablé, ni antes ni durante, con las autoridades de ningún partido. Entonces, ese cambio que se produjo, que estaba... Sin embargo, está muy bien como lo decís, pero me parece que es necesario que al público le quede más claro aún. Sin embargo, habitaban en esa selección de personas y de nombres lo que podríamos definir, corregime si le estoy agarrando el bizcochazo, una suerte de algún tipo de equilibrio político, ¿no? Sí, sin duda, por eso lo estoy reconociendo, digo, nunca fue... Incluso los anteriores había un elemento equilibrio, pero es distinto si a mí me nombra mi partida. Sí, sí, claro. Es distinto si esto entra en el reparto de cargos, la UTE tanto, ANCAP tanto, no sé qué, y la JUTEP tanto. Ese es el retroceso. ¿Por qué? Porque si te nombra tu partido, vos respondés a tu partido, y tu partido puede decirte señor, no vote eso, vote esto otro, o señor, lo que usted votó no nos gusta, devuelva el cargo. Entonces yo te aclaro, estoy totalmente en desacuerdo con la resolución que sacó JUTEP sobre el tema de ANTEL, pero aprobada por el directorio, lo que hay que hacer es criticarla, cuestionarla, desmenuzarla, pero que se le pida el cargo a uno de sus integrantes, cualquiera que sea, de cualquier partido, me parece que oficializa, confirma mi preocupación de hace un año y pico atrás. Pero en todo caso, es hija de justamente esa lógica que vos entendés que había que evitar. Exacto, exacto. Ya está mal parida la historia, ¿no? Yo el año pasado dije, ojalá me equivoque y dentro de un año la JUTEP ande bárbaro, pero lamentablemente no me equivoqué, pero además si tú recordás, eso estuvo asociado a una declaración del actual secretario de la presidencia que dijo hay que adecuar los organismos de control a la nueva realidad política, que había un cambio de gobierno, entonces creo que eso es lo que hoy se está reflejando y a mí me preocupa mucho porque creo que es un retroceso muy grande y sobre todo mirando para adelante, no le veo salida clara. ¿Por qué? Porque ahora, cuando se llene el cargo, el que vaya va a saber que está sujeto a esas reglas. Y el ámbito de discusión dentro del directorio seguramente va a cambiar porque todo el mundo va a estar mirando justamente esa repercusión política partidaria. Para decirte de otra manera lo que me planteabas antes, yo conviví con una representante, una directora que todos sabemos que estuvo vinculada al Partido Nacional, que es Matilde, con otro director que estuvo vinculado al Partido Colorado, el doctor Borrelli. Todas las decisiones que tomamos en los casos conflictivos fueron por unanimidad y jamás, ni ellos, ni yo, ninguno de nosotros planteó temas políticos partidarios de por medio, jamás. Entonces yo, todo mi respeto a Matilde y a Borrelli en ese sentido porque trabajamos como para mí se debe trabajar. Después le haremos un bocado, le haremos raro, eso es otro tema. Pero me parece que esto justamente es la expresión oficial de eso que a mí me ha preocupado. Acá se saca un director porque su partido, que oficialmente lo decino, entiende que no representó la posición partidaria. Es preocupante realmente y es un muy mal mensaje para la ciudad. Cito entonces de lo que vos habías advertido de no transformar esto. Un breve paréntesis antes de abordar otras esferas que tienen que ver con el funcionamiento, que incluye el financiamiento y además el caso particular de la decisión con relación a la construcción delante de la arena. Pero lo que vos decís se entiende. Sin embargo, hay otras esferas del Estado, hay otras oficinas, hay otras agencias, que sin embargo, no solo no se advierte como un problema la cuotificación explícita política, sino que además se defiende, se valora, se la advierte como una virtud en la medida que son representaciones del sistema político, ¿no? ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? Si tú me preguntás mi opinión personal, en general, cuanto más representación técnica sea y menos política, mejor. Te digo, en una empresa comercial del Estado, yo prefiero gente que sepa de eso. ¿No? Después hay todas unas discusiones, pero yo prefiero que la gente sepa de eso, porque hay casos donde puede haber cosas mal hechas vinculadas a la corrupción y casos de mala gestión. Entonces, yo pongo gente que no sabe del tema, me arriesgo a eso. Creo que eso no va a cambiar. Ahora, en los organismos de control, me parece que eso sí nunca debería ser de esa forma. Un organismo de control, y particularmente la JUTEP, donde el tema que está en el tapete es la corrupción, la ética, la transparencia, debería tener gente, que todos sepamos quién es, cuyos currículos sean públicos, cosa que hoy no pasa. Yo cuando me designaron, mandé un currículo de un montón de hoja. Parece que es reservado. Yo digo, yo no quiero que la gente sepa por qué yo acepté eso. Que no estaba buscando un laburo, que me daba lo mismo la JUTEC, UTE, que una intendencia. No, no. Yo venía de una serie de actividades donde estaba vinculado con lo que podía hacer en la JUTEC, y me parecía que tenía un respaldo de mi historia para eso. Ahora, si eso es secreto, la gente no sabe por qué me pusieron a mí o ponen a otro. Y a la vez, que el tema del vínculo partidario, que todos somos votantes de algo, pero que no sea ni la condición, ni mucho menos la representación. El director de la JUTEC no puede ser representante de un partido sujeto a la disciplina partidaria, porque entonces eso, es lo mismo que vemos en los diarios, lo mismo que vemos en las redes. A ver quién es más honesto, quién grita más fuerte, no sé qué, trasladarlo a la JUTEC. Y debería ser otra cosa donde se analicen comportamientos, se analicen las normas, se castiga quien las rompe, y también se deje claro, y eso me parece muy importante y no lo estamos logrando, que hay gente que incumple las normas, y hay mucha gente que las cumple, ¿no? Bien, hay algunos asuntos que me parecen interesantes, repito que ya quiero ir a otros temas, pero es histórico, o por lo menos es frecuente, que una acción de carácter público se le atribuya que en realidad tiene como rol, como fin, como meta, distraer la atención a propósito de otra acción de carácter público. Esto es frecuente en el discurso político. De hecho, es una de las críticas que en las últimas horas le están haciendo la JUTEC, algo así como su resolución con relación ante la arena, no es otra cosa que una forma de, al viejo estilo del Tero, gritar lejos del nido, para que nos olvidemos, según algunas miradas, que en el nido está el tema del puerto, que en el nido está la posible corrupción en el caso del Ministerio de Turismo, que en el nido está el asunto carcelario, las fugas y la mar en coche, la fuga, los malos tratos, los secuestros dentro de la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo hace un organismo o cómo debería ser un organismo tan sensible que justamente lo que tiene como fin es la transparencia, la corrupción, ¿verdad? ¿Cómo hace un organismo para de alguna manera no ser utilizado en un sentido o en otro para que no sean de recibo esas potenciales críticas? Bueno, lo primero creo que es que justamente sus integrantes tienen que estar despegados de la identidad y de la disciplina partidaria. Si yo soy representante de, es muy difícil zafar a eso. Si no soy representante, si voy porque sé el tema, porque me preocupo, igual tengo un problema, porque siempre te van a acusar de algo, siempre alguien va a ver una operación política. Cuando nosotros sacamos el fallo Sendik, un montón de gente nos aplaudió y otra nos criticó. Cuando sacamos Vascu, fue exactamente al revés, los que nos habían aplaudido y nos criticaban. Es muy difícil zafar de eso. ¿Cómo zafás? Zafás con la seriedad de tu trabajo, con un trabajo que resista el análisis y digan a los señores, mira acá, esto está fundamentado, y yo pongo, por ejemplo, el caso Sendik, que fue el primero que hicimos acá, hay 20 páginas escritas fundamentando algo, donde están los descargos de la persona, donde está toda la información, decime a ver dónde está el error, qué es lo que está mal de todo esto. Y también es cierto que vos tenés que mostrar resultados, y en la acumulación de resultados, vos mostrás tú eventual independencia, eventual imparcialidad. o sea, si siempre pegás para el mismo lado, no vas a convencer a nadie de que sos imparcial. Entonces vos tenés que hacer un análisis que te permita encargar distintos casos, ser coherente, que quede claro. Y ahí, lamentablemente, vas a encontrar casos en todos lados. Entonces, el asunto es, si solo aparece un caso, si solo aparece para un lado, o, y por eso digo, como en este caso, la resolución adoptada es muy difícil de defender, no por el contenido, sino por el procedimiento, entonces te expones más que nunca a la crítica partidaria como que estás flechando la cancha. De cualquier manera, aún en esa situación, para mí es inadmisible que vos tengas que rendirle cuentas a tu partido y tu partido te saque. Y en ese contexto, ¿cómo hace la JUTEP? ¿Cómo elige qué temas tratar, qué asuntos investigar, justamente teniendo en cuenta que es riesgoso quedar como que solo patea para un solo lado? Y creo que lo elige justamente con una integración sana, con gente solvente, que discuta, que intercambie, que profundice en equipo, y que además esté abierta a la mirada hacia afuera. Entonces, te pongo el caso nuestro. ¿Por qué tomamos inicialmente el caso SENTIC? Fue el primero que hicimos de oficio y que tomó Estado Público. ¿Y por qué un organismo anticorrupción en Uruguay que no hablara de ese caso y de esa situación? La gente iba a decir, estos están pintados. Y era cierto, era demasiado grueso. Siempre, y ahí creo que es un riesgo que adopta ese organismo, siempre estás eligiendo. ¿No? Porque tú mencionaste el tema de recursos. Cuando tenés muchas cosas para hacer y pocos recursos, no tenés más remedio que elegir. Lo que tenés que estar en condiciones es de defender por qué hiciste esta opción y no está. ¿Por qué? Le damos de establecer tus prioridades y defenderlas, fundamentarlas. Entonces, yo asumo que dejamos de hacer muchas cosas en la JUTEP, pero puedo defender por qué hicimos lo que hicimos. Y en ese contexto, ¿por qué tenés una mirada tan crítica a la resolución de JUTEP aún, como dijiste en forma muy clara, eso está fuera de discusión, que una vez tomada la decisión es inadmisible que se le pida la renuncia a un director, lo que ocurrió con el director en representación del Frente Amplio del Partido Comunista, ¿no? Pero más allá de eso, ¿por qué consideras que la resolución tiene problemas según tu mirada? Porque creo que el organismo de control en estos temas tiene que ser muy riguroso con los procedimientos. Entonces, ¿qué pasó en este caso? En este caso, en primer lugar, hay un único insumo. Solo se tomó en cuenta el informe de la auditoría externa contratada por ANCAP, que a su vez se pasa a un profesional para que asesore al director de la Junta, y en base a... Antel, perdón, perdón, Antel, sí. Creo que eso es un primer gran tema. Está bien, está bien ese insumo, es un insumo importante, está bien dárselo a un profesional que te asesore, pero no podés trabajar con solo un insumo. Ricardo, perdón, acá te tengo que parar porque no es demasiado obvio esto que estás diciendo, lo digo no por el resultado del informe, sino por el procedimiento. Che, cuando vos investigás una cosa, incluso las más básicas, las más sencillas, incluso las que lucen como las más claras, ¿no va de suyo, dijeron tío abuelo mío, que vos tenés que buscar más de un insumo informativo para tomar una decisión? Por supuesto que va de suyo, y va de suyo, que vos no podés resolver sin escuchar, por lo menos, a los eventuales implicados. Ahora, si vos agarrás los informes que hicimos nosotros, en todos, hay un esquema, que es cuál fue la denuncia, qué le preguntamos a los implicados, qué información le pedimos, cuál fue la respuesta, y si esa respuesta fue insuficiente, como fue en muchos casos, sí, mire señores, esta victoria, acá se violó esto, chau. Ahora, si yo no hago eso, si yo no tomo más insumos, si yo no le pregunto nada a nadie... A ver, a ver, ¿a quién más se le debió haber preguntado cosas? Creo que, en primer lugar, tenés que juntar más antecedentes, es evidente que había otras auditorías, que había una auditoría en tal, y está claro que, aunque no aparezcan nombres, acá estás implicando gente, entonces vos tenés que convocar a esa gente, presencial, mandarle una carta, hacer como quiera, y decirle, dame tu versión. ¿A la ingeniera Cose, por ejemplo? Por ejemplo, sin duda, ¿por qué no? Porque usted me dice, ¿por qué no? ¿Por qué te limitás a un único insumo? Pero además, segundo punto, igualmente grave o más grave, en el propio informe del AJUTEP, resultando número cínico, dice que ese único insumo utilizó herramientas que el AJUTEP no puede afirmar que sean ni suficientes ni confiables. Eso lo dice el informe. Entonces, me estás diciendo que sacás conclusiones sobre un único informe que además no me podés asegurar ni decir que es confiable. Me parece que es demasiado grueso. Fue lo primero que yo dije cuando pasó esto y me preguntaron, antes de que viniera el tema del pedido de renuncia. Para mí, las dos cosas, bueno, aparte, y está lindo porque, para que me peguen de los dos lados. A ver. De un lado, porque critico el informe y del otro lado, porque parece que estoy defendiendo al director renunciante. No, yo estoy defendiendo a la institución. La institución no puede estar sujeta, la institución JUTEP no puede estar sujeta a que saquen un director porque a su partido no le gustó lo que hizo. Porque ya te digo, a partir de ahora, eso podría ser, espero que no, pero es lo que queda planteado como escenario, la lucha partidaria como única variable. Yo creo que las dos cosas son importantes. La resolución para mí es muy mala, pero adoptada por el directorio hay que discutirla, hay que criticarla, hay que desmenuzarla, o hay que tirarla a la basura si no te gusta, pero no podés meter la política partidaria sacando un director. Bien, acá, a ver, a ver cómo voy a tratar de formularla de la mejor manera sin que esté demasiado contaminada por estos hechos. Entendí la lógica. ¿Verdad? Perfectamente. Ahora, y entendí lo riesgoso que pueda implicar que, bueno, entonces el integrante de la JUTEP no hace algo que hace algo que le pareció mal a su partido y el partido lo saca dando además una implícita y explícita señal al que venga acerca de cómo debe tratarse, ¿no? Yo juro que el que venga si es que alguno agarra antes de tomar cualquier decisión va a levantar el teléfono. Es obvio, ¿no? El mensaje parece ser ese. Bien, pero aún así, teniendo en cuenta y agarrar un papel, escribirlo y yo te lo firmo abajo de que eso está mal, pregunto, ¿y qué pasa si la persona en cuestión actúa y en la actuación comete errores que lucen como muy grandes porque son carencias muy obvias? El partido en cuestión, entonces, ¿debería aún así cargar con ese asunto a pesar de que hay una, llamémosle así, mala praxis en su tarea? ¿Por qué tenés que centrar la cosa en una persona si hubo un directorio que resolvió por unanimidad? Criticar la decisión, criticar el directorio, criticar el organismo, miren, esto se han resolvido y no llamaron a nadie, tomaron un único insumo, dijeron que eso es lo que tenés que hacer, no te sientes en tu supuesto representante. Lo que pasa, Alejandro, que como te decía, vos lo podés analizar con este hecho puntual o podés ver la historia y la historia desde hace un año y medio atrás marca esto, se cuotificó, se asoció luego en el cambio del gobierno central se dijo expresamente que había que adecuar los organismos de la nueva realidad política, esto es simplemente un paso más, por eso te decía, crónica de una muerta anunciada, esto es un paso más, es la consecuencia de lo que se hizo hace un año y pico, si se cotifica y yo represento a un partido, el partido me tira la oreja y me saca, no nació ahora, es un tema que se me ati y genera una desconfianza brutal en la gente, porque de alguna manera todos preferimos creer en los organismos de control, ahora si pasan estas cosas, el escepticismo que hay en otros lados donde ya nadie cree en las instituciones, se los puede ver arriba. y en ese contexto entonces, recordanos, algo lo sugeriste recién, pero me gustaría que fuéramos más puntillosos, porque alguien puede decir, bueno, después de todo así funcionó siempre, vos sostenés que no siempre funcionó así, es decir, que en algún tiempo pasado, no tan lejano, funcionábamos mejor, ¿no es cierto? Yo creo que sí, no funcionábamos de la mejor manera, no era el funcionamiento ideal, en eso estoy de acuerdo, pero esto es peor, a ver, por eso te decía, a nosotros, a nosotros, el director anterior, a los tres nos propuso presidencia de la república y el senado dio la veña, hubo una discusión, hubo una demora, justamente porque el presidente, en aquel momento del caballaje, no consultó a ningún partido, él propuso tres nombres, ahí se trancó un tiempo las designaciones porque, ahora, pero igual esos tres nombres es obligatorio que salgan con aval parlamentario y con mayorías especiales, ¿no? Sí, 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 con aval del senado y mayorías especiales, entonces, eso funciona así en la designación, y después, o sea, a mí personalmente, ni antes, ni durante mi, mi, el ejercicio de mi calidad de director y de presidente, jamás me llamó nadie para decirme hace esto, no haga esto, o por qué hiciste tal o cual cosa, obviamente no me llamaron porque sabía que se me llamaban y iban a tener algún problema, pero lo real es que no me llamó nadie y me conta por respeto a mis compañeros que ninguno de ellos planteó en nuestras decisiones un tema que vos digas, bueno, acá viene un mandato político partidario, nunca fue así y eso es para mí la confirmación de que funcionamos de otra manera, ¿fue lo mejor? No, yo creo que no fue lo mejor, lo mejor era una forma de designación más transparente, donde se sepa por qué van fulano me ganó su taño, se conozca su historia, se sepa que sirve para eso, seguro, hacer las cosas bien, definir, obligar a definir un plan de trabajo y eso que vos decías, bueno, ¿cómo se trabaja? ¿es arbitrario? Bueno, vos nunca sabés todo, pero podés definir una propuesta, yo siempre dije, a mí, no solo no me llamaron de ningún partido, lo cual es bueno, ahora, tampoco nos preguntaron nunca qué van a hacer, lo cual es malo, nunca nos dijeron, bueno, ¿qué idea tienen los Terajus, para qué va a servir? Entonces, después cuando empezamos a hacer cosas, se sorprendieron y bueno, empezaron a decir, bueno, que la JUTE no sirve para nada, que hay que sacarlas, ahora los que decían que hay que sacarlas, dicen que hay que dejar, ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que ahí... Me parece muy interesante el argumento, bueno, primero, ¿cómo hacían con la selección de los temas? Porque eso también va de la mano al buen funcionamiento, al funcionamiento transparente, valga la redundancia, y además la credibilidad que necesariamente tiene que ganar, yo no diría tanto en el sistema político, sino en la ciudadanía, ¿no? Para que la ciudadanía vea, mira, estos locos, no es que... Porque también puede ser llevar a confusión, incluso dándole aire al argumento de que estos están mandatados en actuar en solo una dirección, si te metes con Antel, con el Antel Arena, y además con esto que acabas de señalar vos, y no te metes con cuatro o cinco cosas que andan en la vuelta y que son tan grandes como una arena, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, siempre hay un tema de que prioridades, y ahí está lo que vos mencionabas al principio, que no hemos hablado del tema de los recursos, cuanto menos recursos pedés, menos cosas a la vez podés hacer, pero tenés que tener la capacidad de defender tus decisiones, o sea, yo puedo defender por qué tomamos el caso Sendik, el caso Bascú, el caso de León, el caso Moreira, el caso Intendencia Artigas, Karam, y te diría, en todos los casos, en todos esos casos, alguien nos aplaudió y alguien nos pegó, ¿está? Pero yo estoy tranquilo, hicimos lo que había que hacer. El único caso en que nadie dijo nada fue el caso de los ediles de la Junta Departamental de Maldonado, que dijimos que se estaban, se autoaprobaron una partida absolutamente ilegal, no porque fuera delito que eso no se expiera a usted, sino porque la ley, las leyes nuestras dicen que eso no, no está permitido, ahí no nos criticó nadie, ¿por qué? Porque se hicieron los distraídos porque estaban todos los partidos implicados, todos aplaudieron y todos cobraron. Entonces, nadie los criticó ni nadie los aplaudió tampoco. Tampoco, no, no, silencio, cri cri, ¿viste? El cri cri, sí, sí, bueno, eso, ¿por qué? Ah, porque estaban todos, entonces, el mensaje a la ciudadanía, es bien embromado, eso es lo que nos preocupa. Ahí va, ahí se incluye otro tema y es que las resoluciones circulantes, lo cual es un problema, te da una, te permite un poco menos de rigurosidad porque no hay una, un proceso completo, no te permite para mí hacer lo que pasó ahora, sacar una resolución sin consultar a los implicados, pero de alguna manera el paso siguiente sería que en el organismo respectivo, se haga una investigación administrativa, se haga un sumario donde el informe de la JUTEP será un insumo más, pero habrá otros, y se saquen conclusiones y se tomen las medidas que hay que tomar. También eso, Alejandro, es clarísimo, en los casos donde nosotros dijimos acá se violó esta norma, en ningún caso hubo sanciones. O sea, después el sistema político se hizo el distraído, en ninguno de los casos que sacamos, aún los que nos aplaudieron y los que no nos aplaudieron, no hubo ninguna consecuencia cuando la ley, que se reafirmó en el año 2019 con la ley 19.823, dice que independientemente del tema penal, las faltas administrativas, hay faltas administrativas, algunas de esas graves, que deben ser sancionadas por la vía administrativa, eso no pasó. Bien, en el final te pregunto, y el tema de los, un minuto y medio para hablar del presupuesto, del dinero, es decir, qué es lo que ocurría, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que debería ocurrir. Lo que ocurría, qué es lo que está ocurriendo y es lo que pasa con los organismos de control, es lo que yo asumo la responsabilidad de decir, el sistema político no tiene interés en que esos organismos funcionen bien. Entonces, una forma, está muy lindo en el papá, la ley dice que tenés todo esto, tenés estas atribuciones, estos cometidos, pero después no tenés con qué hacerlo. Frente a eso, me parece que hay la necesidad de cambiarlo, decir, bueno, señores, si quiero organismo control, denle los recursos. Esa es la parte de responsabilidad del sistema político. La parte de responsabilidad nuestra es, y creo que es el mensaje que uno tiene que dar, es, mira, loco, aunque no me des un peso, yo voy a hacer todo lo que pueda, así que no te pienses que por negarme los recursos, yo no voy a cumplir con mi función. Acá, acá me parece muy importante, cito como fuente, el artículo que hoy publica la diaria, que subraya, uno de los casos más recientes, uno de los hechos políticos más recientes de lo que se acusa un jerarca de acciones venidas con la ética, involucra al intendente de la Valleja, el nacionalista Mario García, que otorgó compensaciones salariales a su hermano, Ariel García, a Gerardo Peña, hermano de la ex intendente Adriana Peña, y a Andrea Aviaga, hermana de la ex candidata a intendente Carol Aviaga. Según informó el observador, cita la diaria, la JUTEP no actuará de oficio en este caso, sinceramente, y cita textual, sinceramente todavía no sé cómo son los hechos, en principio no hay denuncia y el tema todavía no está en la carpeta, lo podemos evaluar, no sé, la agenda está muy apretada, dijo Señorino, la actual... por allí y ese... Bueno, como no tenemos plata, en realidad nosotros por la nuestra no vamos a actuar y vamos a esperar que lleguen denuncias en ese sentido. Un asunto de estas características, ¿no? ¿No es un asunto lo suficientemente contundente como para que la JUTEP a un pobre le eche el ojo, según tu mirada? Yo creo que ahí de vuelta, el tema es qué prioridades tenés y cómo lo estás encarando y cómo lo defendés. Creo que no es una buena defensa como se dijo antes en algún momento, ah, no, nosotros no actuamos de oficio. No, no, no es. Yo creo que hay que actuar de oficio frente a casos relevantes, nosotros tomamos de oficio en el caso de Bascú, en el caso de Sendich, en el caso de León, en un montón de casos actuamos de oficio. Lo segundo es, está bien, todo no lo podés hacer. Ahora, algunos casos recientes son bastante gruesos, entonces, por lo menos no, a mi ciudadano, ahora soy un ciudadano silvestre y común, me gustaría tener claro en qué zonas estás trabajando que te impiden hacer esto, ¿no? Porque además hay un montón de zonas donde hay carencias, entonces, lo que no puede ser es que la falta de recursos sea la excusa para que ninguna de las zonas avance. esa es parte de la responsabilidad política en el buen sentido, no partida sino cabeza política en el organismo, señor, explicarle a la ciudadanía qué haces y por qué lo consideras importante y qué no haces y por qué lo dejas para atrás y tenés derecho a dejarlo para atrás. Pero explícamelo que no me quede la sensación que capaz que alguien la tiene de decir, bueno, no hiciste nada en un montón de tiempo y justo aparecés con un único tema en un momento que va a ser usado políticamente, ya te digo, creo que eso, si vos no haces todo lo demás, te estás regalando para que te cobren eso. Ricardo, te dejo un abrazo bien grande, un agradecimiento muy grande y le cuento al público que hablamos con el director ex presidente de la JUTEP que más actual, antes, ahora y después hincha de Liverpool. Exactamente. Un abrazo Alejandro.